Muy buenas a todos mis queridísimos giles culiados Voy a estar aquí jugando el Celeste 64 Fragments of the Mountain Que es un juego creado por los mismos creadores del Celeste original Según este contenido, este juego es como una... ¡Ay! Se mueve como... Como... Si Celeste hubiese salido en la época del Nintendo 64 Y se nota mucho por la estética, así que voy a cachar qué onda No sé nada del juego, no he visto gameplays y no era todo Así que voy a pasar menos, supongo que es corto como el Celeste 2, así que... A ver qué onda... El menú culiado... Oh, que suena fuerte, guan... La música está chaca con la Sound Phone de Mario 64 Eh, ya, pum... Tengo un puro salto y... ¿Cómo lo de los carteles no puedo? Si claramente aquí dice... Sube... ¡Mira la Madeline! Pendejo, no dura nada, realmente yo, güey Güeya tierna, la cagó Este juego original es muy tierno, güey, de hecho te lo recomiendo mucho Es un juego que toca muy bien temas como salud mental Lo voy a calcar el Mario 64, guan... ¿Tengo walljump? Sí... Eh... Oh, guan... Yo pagaría por un juego así, guan, completo ¡Ay, conchotumare! ¡Ay! Oh... ¿Carto es como lo leo? Je... Cartel secreto, no leer No, soy tan gringo, perdón Conchotumare, que está ahí fuerte, guan... Hola amigo, que está ahí fuerte, guan... Si soy, po', guan... Se me cobró automática la suscripción ¡Vamos, vamos, gente! Gracias por la suscripción Bienvenido a la Masturbanda Premium Literal Muchas gracias, burtoco Bienvenido nuevamente a la Masturbanda Premium Diecinueve fucking meses a cinco de los dos años, guan... Muchas gracias Te quiero Y gracias al banco por tener la suscripción automática ¿Llego ahí arriba? Tiene que caer algo arriba ¡Ay! Pendejo, no dura nada Oigan en Instagram, ¿no me quieren que usted esté ahí por ti? No 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 Buff Oh, que bacac... Oh, la hueá de Mario Sunshine, guan... Puta, la voy a jugar bien, no me la sé ni por si acaso Qué raro jugar celeste así con... 3D, guan... Pero guan, yo pagaría por los juegos así La odio ¡Ay! Se caía, puta en... ¡Ay! Soy un malo de mierda ¡Ah! Se me olvida que la hueá se cae, conchetumare Puta, la hueá, guan... Controles de mierda Ya que ya le caché la cosa, ya le caché la mano O no, po, weón Todavía no me ha sido... Creo que es más fácil jugar con la flecha que con la palanca, pero... ¡Uh! Pero... ¡Vamos! Es verdad que estás de bueno en el grupo, po, weón Voy a dar contexto para la gente del live, o... La cagó, hola El... Juan estaba jugando LOL El Juan estaba jugando LOL Y... Había un hueón que tenía de nombre de usuario Un número de teléfono Y agregamos ese número al grupo y lo empezamos a agarrar por huevos Habla como de cariñosa y enano y cosas así Y la verdad es que el Juan dijo como que había sido su amigo Como... ¡Oh, Carlos sigue jugando el grupo! Y después nos contó cuando cachó como la onda Que... Era por su amigo Porque nos dijo, no, este Juan se puso su nombre en LOL Y dije... Y mandó el contacto al amigo, weón Y dije, ya, metámoslo también Y hemos estado todo el día, Juan, con él y su amigo, weón ¡Oh, está guay como en el Galaxy! ¡Oh, está peludito! ¿Es Mewin o Mewin? Según yo, Mewin Mewin Bye, bye ¿La pronunciación? No, ¿se conoce? ¿Mewin? ¿Mewin? Puta, está peludo, está guay Ah, pero puedo hacer así Pero es que puedo rotar la cámara Porque... Un juego de plataforma endoteca es perfecto Porque solo tienes que encontrar la izquierda y la plataforma Pero un sistema de plataforma en un ambiente tridimensional Es como brillo Y cuando toque una teta voy a flipar ¡Hijo de perra, weón! ¡Voy, voy! Me suicidé, ma, encima Oye, me voy a explicar que tú ya sabes, ¿no? ¿Premio a los streamers? Me quedé de los Grammy, pero los levanto ¿Por qué los da el... ¿Cómo los da el... Un re-hater opción Estaban diciendo que... Estaban haciendo un... Monteverest de los youtubers No hablo hispana Sí, pues Como la... Pero lo que yo como que vi Es que estaban Rubius Y estaba el Fernand Flo Y el Fernand Flo ¿Fernand Flo fue tan famoso? No, pues, weón Está... Sí, pues, weón ¿Habéis visto la cantidad de suscriptores Que tiene ese video regular? Puedes subir videos con menos vistas De tener como 10 millones así Es un flopeo de Fernand Flo Ah, pero... Y no, eran el Rubius y Fernand ¿Eso dijo? Pues, perdón Eran, eh... Germán y Fernand No... ¿Era el Rubius? Sí, pues No, weón, si el primer año se lo dieron a Germán ¿A Germán? A Germán A Germán Este año parece que serían al Rubius Pero el... Me equivoqué, weón Me equivoqué ¿Podré llegar de aquí hasta allá? Ni cagando, weón Pero no puedo dar nada para intentarlo Oh, voy cerca, sí, weón Lo mismo dije yo No Oh, una plumita Puta Soy saco, weón También, weón Sí Ah, y funciona como la pluma del Celeste Ya, bueno Eh... Oh, ok Esto es como juntar la moneda roja Como en el Mario Que me cagas en el nido de Mario Direct First Pero este juego claramente está muy inspirado en los Mario 3D Péselo haciendo miro al PC ¿Verdad que te robaron los cables, pues, weón? ¿También no tenía internet, weón? Que fucking paja Oye, el juego de mierda, weón Pero como peruano Juego de mierda, idiota Mira como me lo cacho Ah, que la, weón ¿Lo hice? Oh Qué rico, weón Bienvenido, lol Tampoco es como que vayamos a ir de la mierda Como en... Tampoco es como que vayamos a ir de la mierda Opa ¿Otro? Uy, qué bien que... Weón, lo hice muy bien todo, weón Ooooooh ¿Cómo en la mierda? Ojalá Clipenme esa vaina, weón Ojalá 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 ¿Quién le dice tu Carao? A la... Ojalá Ojalá ¡Hijo de puta! ¡Más te va a ver si va a ser tan chistoso! ¡Y si lo va a hacer! Lonely Sime, please read, no, ojo Que bien que comemos los fans del celeste Dos juegos gratis, dos DLC y dos juegos gratis, los fans del Hollow Knight, esperando la secuela Juego, es que ese impulso mío por suicidarme gigante Creo que realmente Tengo que... 11, yo por entonces Los sonidos están muy comprimidos, joven Ay, me voy a suicidar Ay, que sea bueno Me van a devolver, supongo Por suicidar siempre te acercan a las realidades imbéciles Y ahí llegué, voy a agarrar a esa Quinda Esa Quinda, porque cuando me aconseguí la Quinda Te la vas a hacer esa Este Madeline como que no se cansa nunca, sí, bueno Ahora yo ¡12, vamos, vamos! No cago ni Creo que lo hice, bien Me despego Uy casi me da hueon Buena hueon Y le he de tocar una teta, ni por si acaso Jajaja, nooo Jajaja Jajaja, culiado que lo hice como con Como con depresión así ¿La depresión? Pero no, pues no toquera una teta Ok, ¿quién soy yo para jugar? ¡Catorce, vamos! ¡Ah, quince! Increíble Jajaja, bueno Hay una guayaba ¿La puedo agarrar? Ah, es verdad ¡Dieciséis, let's go! Por aquí no me faltaba ninguna Ahora aquí las retomas creo Como que te causa cosas jugar Se me dio depresión ¡Diecisiete! ¡Vamos! Pensé 25 25, 300, yo cacho ¡Dieciocho, let's fucking go! ¡Ah, qué fucking rabia, cabrón! ¿Ojude o qué jude ahí? ¿Por qué está viendo gente? ¿Qué pega? Eh... Diecinueve ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Por qué me hagas una pregunta y no me peces? ¿Encima de mí me estoy respondiendo? ¿Me entras? 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 ¡Ventí! ¡Vamoo, vamoo! ¡Vamoo, vamoo! Yo juraba que estaba como mal en el... Y... Están de balas Hay una foto Se ve una foto ¿Ve este cabrón? ¡Ve este cabrón! Y la 21 cayó también ¡Muy bien! Estas no es una... ¿Te encantaría? ¿O no? Uy, le estamos en Mario, tío ¡Y 22! Estas son las que me gustan a mí ¡Lluya! ¡Siiiu! ¿Tú vos? ¡Siiiu! 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 ¡Ya tengo ganado! ¡Oh! ¡Hoy esta... Concha de tu madre esta, weá! ¡Lleon! ¡Uuu! ¡Rosegones la puntita! ¡Hoy! ¡SBI! Soy un saco, weá imbécil enorme, weón ¡Es que yo soy muy tonto! ¡Siii muy tonto! ¿Cómo es posible que siempre que haga una, weá... ¿Cómo es posible que siempre que haga una, weá... ¡Qué mal, tonto! ¿Cómo es posible que siempre que haga una, weá bien Me autosaboteo, weá Ni la cago ¡¿Yo? La segunda vez que me pasa y me mata al lado de la quinta culea ¿Será esa, weón? ¡Vamos! 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 ¡Bien, weón! ¡Veintitrés! ¡Y no me ha autosado, tío! ¡Esa es la wea, po, weón! ¡Ahí está la madre, el cordero! La decisión de las tortugas Hay que destruir 200 cosas Pero, amigo, para eso entramos a una casa y rompir las cosas adentro Por no rompirlas, weón, de acá Es que ya rompí las de adentro ¿Es la 24, weón? Deben ser 30 pijos, weón Más que 30, ya lo veo improbable Oye, la musiquita viene de chato, weón A mí igual, weón ¿Tengo nada? Es que... Es que... Es que los viejitos traumados con el Woke son peores que la gente Woke Puta, me asusté, weón Ya, pero no está tan difícil, weón Era saber ser truco, no? Yo diciendo que era fácil, pero se va a morirme 50 veces Por mí por ahí No, esperaba que termine la guay y me diga cuántas veces me morí, weón Me gusta que me gusta el plataformero, weón Podría falta cuay todo el día Lo he dicho Sí Están reviviendo acá Ese era uno de mis tipos de juego favoritos Que se mueve erraticamente, weón Ese es el santo culiao Mil veces sigue bien, weón Menos mal 24 señoras y señores A ver, vamos a ir a los pibes Ya, sigamos subiendo ¿Qué estás diciendo de mí, weón? No, nada, más incendios, weón Ah, menos mal ¿Dijiste no hay incendios o hay más incendios? Más incendios Ah, chucha, entonces no Menos mal, no Menos mal, no ¡Salta con pierdo! Estoy viendo para dónde voy a ir, weón Vaya Fragments of the mountain Lo hicieron en una semana a este juego En una semana, weón Un poquito más probablemente En una semana Más o menos una semana Más o menos una semana Sí, se le pasaron unos días delante de Deadline Grande Elena, dándole la gracia a su gato ¿Dónde está Badelein? Pero tengo 24 Me demoré una hora diez, weón ¿Cachai? Uy, una weón secreta Asume que es un nivel extremadamente difícil ¿Qué van a hacer de aprender? Acepto lo que he aprendido Concha de tu madre, weón ¿Me quiero pasar esta parte? Cuéntalo, weón Creo que esto, weón, le cuesta hacer weón difícil Ah, que peludo, weón Ay, si lo había agarrado, weón No, no, no Ahí No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Lo estoy haciendo muy bien de side 3, weón ¿Dónde están? Están como para allá, creo Esta guapa está más peluda que peluinco, weón Ah, tú pido Dime Ay Ya, pero ya Yo estaba en el albazar Antes de morirme Ah Ah Uy, que f***o en coreano Uy, como lo agarré al final, weón Uy, la corre Hay que agarrar la conneta Es que lo hago muy arriba Oye, el save weon No, y el 8 El negro No ¿Por qué lo mato la talla? Murió de la risa Es buena cara Es buena cara Oh weon, que duro Voy a hablar de agarrar muchas veces No la agarre po No puede ¿De qué? Que en la sala ¿Quién orquí? ¿Quién orquí? ¿Quién orquí? ¿Me vas a decir la weon o no? ¿Qué cosa? Cuidado por Mateo ¿Qué me vas a decir? No se me olvidó ¿Cómo está el saco weon? Kaunot Mist dijo no es mi ex Ohhhh Dime que aquí saca Dime que aquí saca No queda combustible Y aquí cae la 25 Señoras y señores creo que son todas Creo que son todas ¿Algo distinto a esta weona de la madre? Ay, no me dijo nada No, vale No, vale Teo Teo Qué bueno verte O la mejor no sé ¿Ustedes son tan gay? ¿Qué? ¿Madrid tiene pareja? Vamos a ser ustedes ¿Cómo así? ¿En qué parte verde? Sí Nos dice a nosotros yo creo Le agarro la guinda O sea la cereza Y tenemos 26 ya Sí que está escribiendo un libro ¿Estoy en él? Oh, está escribiendo un libro la Madeline Aparte No, aquí tenemos un buen update ¿Qué pasó con Madeline después de sacar el té? A tu casa gorda puta Me caí de cagar el momento Ah, esta weona está con la hermana del Teo No perdona nada La hermana del amigo La pierdo Qué buena Ahí está Teo Aquí está Madeline Aquí está el punto más alto Y... Y sería pues creo que me termino el juego Pues aquí terminaríamos 7 quid Una hora cuarenta estuve jugando Y ese fue el juego de sexto aniversario de Celeste X Una hora, una hora media hora Sesenta y cuatro Y si contamos 26... 26 cerecitas Me morí trescientas diez veces Y me demoré una hora cuarenta Estuvo muy entretenido Ojalá hubiese durado un poquito más Ojalá que saquen otro nivel Estaría muy bacán Así que eso Y termina aquí el live Así que me retiro yo A una que se mantiene pulsada el clic derecho y después dispara Sí Sí pues... Esa weón, que me dio pena Ok weón Ya Muchas gracias por ver el live Descansen Que tengan bonita noche Y... Chau Giles culiaos Buenas noches Chau ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.